Planea TV, Agenda Cultural de Alaurín el Grande. ¡Empezamos! Viernes 24 y sábado 25, plena feria de día. Ven a divertirte en la Ludoteca de la Feria, en el Colegio Público Emilia Olivares, de 15 a 19 horas, niños a partir de 5 años, con talleres de manualidades, globoflexia, juegos de mesa, castillos hinchables. No es necesario inscripción previa. Disfruta de los juegos de mesa en la Ludoteca de Feria. Décima edición Premios Latinos en Alaurín el Grande. El municipio albergará la décima edición de los Premios Latinos en el Teatro Municipal Antonio Gala el próximo viernes 31 de mayo. Asistirán artistas de renombre nacional e internacional, promovido por Gala Acción Social y colabora el Ayuntamiento de Alaurín el Grande. Sábado 1 de junio a las 12.30 horas, en el Teatro Municipal Antonio Gala, la Asociación Musical Manuel Amador nos presenta un concierto de cine en familia. La música de Pixar, Marvel, Disney, con el director Manuel Delgado López. Donativo 5 euros. Entrada ya disponible. Organiza Asociación Musical Manuel Amador de Alaurín el Grande. Colabora el Ayuntamiento de Alaurín el Grande. Concurso de Festival de los Patios Alaurín, de 10 a 14 horas, organizado y patrocinado por Century 21. Luis Guerrero, concejal de Cultura, que colabora en la puesta en marcha de este proyecto, nos ha comentado lo siguiente. Que el objetivo principal es vivificar nuestro casco histórico, con iniciativas que conlleve la llegada de visitantes y el disfrute de Alaurinos y Alaurina, de su propio pueblo, desde un punto de vista diferente. Mostrar el patrimonio cultura inmobiliario en un cauce de atracción e inversión. Y a la vez de un estímulo para el gusto estético, para el embellecimiento de rincones ocultos de nuestro municipio. Gracias a quienes abren su casa y cooperan, porque saben que levantar un barrio es tarea colectiva. Luis Guerrero nos comenta que seguiremos y que van a seguir trabajando en esta línea de colaboración público-privada. Venga la buena idea de donde venga. Tenemos en cartera la acción de embellecimiento del espacio público, cambio de señalización turística y otras medidas para las que necesitamos la implicación de la ciudadanía. Aparte de un presupuesto, que ya lo buscaremos. Y da las gracias a los colaboradores, porque con su empuje y su gratitud y su trabajo, es posible llevar adelante esta acción. Información en la Plaza Alta y en el QR que aparece en pantalla. Apunta la fecha el próximo 29 de junio. El Teatro Municipal Antonio Gala acogerá el espectáculo Miguel de Molina al desnudo, bajo la dirección de Feli Estaire y el texto de Ángel Ruiz. Podremos disfrutar del homenaje a la figura y biografía musical de este artista, como respuesta a las necesidades de contar a través de su vida algo que atañe en nuestro presente. También por la iniciativa de situar la copla en el lugar que corresponde. Como un arte popular que surgió en tiempo de libertad y sedujo a grandes como Rafael de León, Manuel de Falla y el mismísimo Lorca. Entrada ya disponible en la Biblioteca Municipal o en la página giglog.com. Hasta aquí la información de esta semana. Que paséis una buena fe.